¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al recuento de noticias deportivas. En un instante hablamos de boxeo, hablando de golpes, el que está golpeando al Real Valladolid, es el COVID. Dos nuevos casos, como les decíamos al principio de este informativo. Ahora les detallamos. Empezamos hoy el repaso de noticias por su filial, por el Real Valladolid Promesas, que ya conoce, ayer lo abordábamos, ese calendario que ya rige para la próxima temporada, esa novedosa primera Real Federación Española de Fútbol, lo que antes era la segunda división B. Arrancará en Logroño. Ampliamos datos. El Real Valladolid Promesas ya conoce el calendario para la Liga 2021-2022. El filial blanquivioleta, comandado por Julio Baptista como novedad en el banquillo, arrancará la competición el fin de semana del 28 y 29 de agosto, a domicilio en el Estadio de las Gaunas, frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. El debut liguero en casa llegará en la jornada 2, midiéndose en los anexos al Estadio José Zorrilla ante el Real Unión. Esta temporada será la octava consecutiva del Promesas, compitiendo en la segunda división B, que este año pasa a nombrarse primera división federación, y que enfrentará a los pucelanos con equipos históricos como el Real Club Deportivo de La Coruña o el Real Racing Club de Santander. Es una categoría compleja, difícil, pero vamos a hacer y vamos a trabajar los jugadores para que estén preparados. Eso es lo más bonito del fútbol, no por tener una plantilla que es más joven no vas a conseguir plasmar lo que el club está planteando. Al final, si el club tiene unos objetivos y nos está respaldando por detrás, pues yo me siento muy tranquilo de asumir este reto. La fase regular de la competición finalizará el fin de semana del 28 y 29 de mayo, fuera de casa ante el Zamora Club de Fútbol, en el Estadio Ruta de la Plata, en uno de los seis derbys regionales que disputará el filial a lo largo de la liga. Una nueva temporada con la ilusión de repetir la hazaña de los últimos años en los que el Real Valladolid Promesas peleó por una plaza de ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Un equipo, ya lo sabíamos, al que va a dirigir Baptista, el gran jugador del Real Madrid o de la selección brasileña, y uno de los amigos de Ronaldo, que en esta ocasión coge ya las riendas de un equipo importante. Un Baptista que hoy, esta mañana, ha comparecido en la que ha sido su primera rueda de prensa como entrador del filial. Sobre todo desde parte del club, de la nueva dirección que tiene el club, de Fran y de todos los que contemplan con él, la nueva idea es esta, que los jugadores sean más jóvenes y que puedan llegar a una etapa profesional con mucha amenazidad. Eso es lo que quiere el club. Nuestra función es que prepara a los jugadores de la mejor manera posible. Ya venimos trabajando con jugadores jóvenes y ahora mismo la función que nos toca es formar, formar a los jugadores que estén muy, muy bien preparados. Aparte, tenemos una competición que es una competición compleja, muy bonita, pero dentro de un contexto muy importante para que los jugadores se puedan preparar para un contexto diferente, que podría ser si algún día llega un jugador en primera división. Y hoy miércoles, la primera plantilla del Real Valladolid se ha sometido a unos nuevos test de antígenos. Una vez que se han conocido los resultados, hemos sabido, y así lo ha comunicado el club, que Moydelgado y Roque Mesa han dado positivo en COVID-19. Ya están aislados en sus domicilios, tal y como establece el protocolo sanitario. Los resultados de las pruebas se contrastarán a través de sendas PCR. Ya son nueve los futbolistas del Real Valladolid que, desde que volvieran al trabajo, han tenido que aislarse en sus domicilios por ser positivos. Golpea el COVID al Real Valladolid y esperemos que golpee mucho y bien Salvi Jiménez dentro de unos días, el viernes 30, aquí en Valladolid, porque Salvi regresa a los cuadriláteros. Lo hace para medirse a Antonio Rodríguez Chiqui, un hombre con una amplia experiencia, 37 combates, madrileño, su última pelea la cuenta por derrota el pasado 25 del mes de junio, aunque es un hombre que va a poner en muchos aprietos a Salvi. Hoy ha disputado ya seis campeonatos de España. Esta mañana se ha presentado en el lugar donde se va a desarrollar la Real Sociedad Ipica. Me alegro más de poder bocear aquí, mi casa, mi tierra. Lleva mucho tiempo sin bocear aquí y tengo muchísimas ganas de demostrar lo que tengo a mi gente y poder hacer en octubre, si Dios quiere, el de España. Salvi Jiménez vuelve a pelear delante de los suyos y lo hace con el objetivo único de afinar la puesta a punto de cara al campeonato de España por el que peleará el próximo mes de octubre. La cita estaba programada para junio de 2020 y el camino hasta llegar aquí ha sido complicado. La preparación ha sido muy dura, lo estamos haciendo bien, se están viendo los resultados. El combate de Salvi será el de fondo de una velada que se desarrollará en la Real Sociedad Ipica. Jamás ha tenido la posibilidad de organizar un evento o de acoger un evento de esta naturaleza. Y además pensamos que el boxeo, como otros deportes que quizás no tienen tanta repercusión en los medios, al no ser quizás un deporte tan mayoritario, también debemos cuidar y también debemos procurar su espacio. Y es una muy buena noticia que vayamos también diversificando espacios para el desarrollo de estos eventos deportivos. Y este es un espacio pues extraordinario. Antes de que Salvi salte al cuadrilátero para medirse al experimentado Antonio Rodríguez, se podrán presenciar nueve combates más con el combinado nacional-militar como protagonista. Destaca el regreso de Antonio Iglesias. Uno de los chavales que yo estoy orgulloso de que vuelva al ring, al cuadrilátero, y además porque además ha subido de peso, está en el peso Walter, y creo que ahí va a tener mayor empuje, mayor pegada. Para mí el combate estelar a bola de los amateur es entre Manuel Varela, que quedó bronce en el Campeonato de Castilla y León, y Antonio Sánchez Troikovic, que el año pasado fue campeón de España. La cita para la que se han puesto a la venta 600 entradas el viernes 30 en la Real Sociedad Hípica. Como hemos visto, el concejal de Deportes, Alberto Bustos, ha estado presente en esta rueda de prensa, alabando y agradeciendo también que haya nuevos espacios, como hemos escuchado, para nuevos deportes o para este en concreto, como es el de el pugilismo. Es evidentemente una petición, ya que viene de hace lejos, la de arreglar, adecuar a los tiempos modernos y al nivel del boxeo actual el gimnasio. Pues bien, ese gimnasio que hay en San Isidro ya cuenta con un presupuesto importante para su remodelación. Acabamos de comprometer una inversión de 250.000 euros para hacer un nuevo gimnasio, un gimnasio moderno, adaptado a lo que el deporte del boxeo necesita, con un compromiso además, por parte de muchas personas que están aquí, de desarrollar un trabajo social en todo el entorno de la zona de San Pedro Regalado y de toda la ciudad. Ese gimnasio actual, que tiene una visión muy romántica, porque es del tipo gimnasio antiguo que uno ve las películas de boxeo de hace 50 años y dice, pues esto es el boxeo en esencia. Vale, pues en esencia está bien, pero hace falta instalaciones modernas, y eso es lo que nos comprometemos, y yo creo que de aquí a unos meses podremos comenzar la obra de ese gimnasio que tanto se necesita en Valladolid. Creo que Valladolid, en el mundo del boxeo, pues está teniendo un premio al trabajo de 15 o 20 años, que es algo bonito, ¿no? Que se reconozca el trabajo que se ha hecho entre todos y que ahora tiene sus frutos. Y acabamos hoy el repaso a la información deportiva con baloncesto, y con un nombre propio, el de David Geck, se ha convertido en nuevo fichaje para la próxima temporada del conjunto que va a dirigir Roberto González. Escolta, es letón, y es el segundo fichaje del verano, la quinta pieza para la temporada 21-22. Es un auténtico bombardero, aportará puntos a la batería exterior del Pucela, y en la última temporada ha jugado en Oviedo. Bueno, pues nada más. Este es el único deporte que hasta ahora se puede hacer, Laura. Sí. Nada más. Porque va a hacer mucho calor. Correcto. Nos va a contar Beatriz cómo nos va a afectar esa masa de aire cálido en concreto a los municipios de nuestra provincia. Nosotros nos vemos mañana, disfruten de la tarde. Adiós. Adiós.